A los chicos de Caos, un beso muy grande. Suerte, sigan adelante y lo voy a seguir ahí con los monólogos. Bueno, ¿qué pasó con Májulo Sano? Vivió un momento bastante incómodo el martes por la noche cuando estaba cenando con unas amigas. Según contó, estaban en la mesa de al lado cinco hombres que comenzaron a molestarlas. Uno de ellos le tocó la espalda, ella le pidió que no lo hiciera, finalmente le dijo lo volvés a hacer y llamó a la policía, ya a los gritos. Dice, juró que le estuve por partir una botella en la cabeza. Sé que no es la forma, pero la impotencia de la invasión me superaba. Ante la negativa de la periodista y la intervención de sus amigas, el resto de los hombres comenzó a reírse, lo que no frenó al hombre, quien volvió a tocarle la espalda. Ante la falta de reacción de los clientes y del personal del restaurante... Perdón, te pregunto, ¿a dónde fue? No dice. Bueno, que cuente más, Julosano, ¿dónde fue? ¿Quiénes fueron? ¿Cómo fue? Porque esto de la anécdota de... Sí, crucé la calle y me tocó en el culo. No es que desconfíe de ella, estoy solidarizándome completamente con ella. Es más, los pelotudos que salen a comer, los pelotudos de la mesa al lado, lo llamo yo, que se ponen cinco imbéciles o cuatro imbéciles o tres imbéciles a mirar a la mina... Porque, mirá, hay una realidad. Este es un país donde la mujer no puede salir a comer tranquila, no puede salir a pasear tranquila, no puede salir a hacer aeróbic tranquila, nada. Porque siempre hay un boludo con la bocina. Algo tienen que decir. Algún tal... Mirá, recién está haciendo una nota para la tila acá enfrente, pasó un imbécil con una moto sin casco, se ve a ver los negros, es lo que nada, pilados con una bocina... No sé qué grito. Pero acá el argentino es muy proclive a decir estupideces. Y lo que le pasó a Maju pasa permanentemente. Ella porque es conocida. Pero en este país ninguna mujer puede ir a ni hablar de la cañita, ni hablar de esos lugares, porque esos lugares son levantaderos públicos. Vos sabés que se pone... Pero también hay que hablar de otra cosa, ¿no? Es que no tiene nada que ver con lo de Maju. Vos vas a las cañitas, las minas, se sientan en el borde del cordón a mirar el modelo del auto, el año, porque saben todo. A escanear eso. A escanear. Entonces, a ver, ¿hasta dónde está? No es lo de Maju. El de Maju le hubieras roto, Maju, una botella en la cabeza y yo te salía de testigo. O le tiras agua. O le tiras agua. O le salía de testigo. La verdad que un hijo de puta hacer eso. No se toca a nadie. Y no se le habla a nadie. Pero, porque muchas veces los cobardes, en el afán de borracho, mire, estaba feliz, estaba alegre, no me di cuenta. Sí, te diste cuenta. Es como cuando tocas a tu sobrina. Te das cuenta cuando la mano del tío y la mano del degenerado. Hay que tener mucho cuidado con los tipos. Bueno, los tipos son bien pajeros en la Argentina. Porque después si Maju le hubieras dicho, bueno, dale, vamos a mi departamento, se caga todo. Pero adelante lo demás. Porque acá, uno te dice un piropo, dos te dice una barbaridad, y tres te tocan el culo. Porque el argentino es un asqueroso así. Es una porquería. Pero realmente, también, y esto me valió cuando lo dije, porque no sé explicar lo que quiero decir. Me valió que me, bueno, en ese momento había que escuchar cualquier cosa que diga Mavi para escracharlo porque había que hacerlo callar de parte de Parrilli Máximo y el imbécil este que estaba antes que yo acá a la mañana. Pero también la mujer, que no es el caso de Maju, repito, la mujer tiene todo el derecho de ir a comer, juntarse de esa amiga, cagarse de risa, bailar arriba de la mesa, que ningún tipo tiene por qué decirle nada. No. Ninguno. De hecho, ella dice, hay muchos que no entendieron que no es no. Pero además no tenés que llegar al no. A la mujer se la respeta, no tenés que llegar al no. No te conozco. Que porque es una mujer y está en la mesa al lado, tenés que hablarle. Y el amigo dice, el pelotudo del amigo, dice ella concretamente en Twitter, le dijo, para que esta loca te denuncia por falso acoso y todos se rieron. No hay falso acoso, hay acoso. Y el acoso fue de los cinco. Sí, claro. Lástima que no los detectó, que no les tomó... Que no los grabó, ¿no? Y miren, chicas, cuando pasa una cosa así, hay que hacerse el boludo y llamar al 911. Sí, claro. Viene al 911 y se me puede identificar a este tipo. Lo identifica y sobre esa identificación, en la calle, hablo porque hay muchas que dicen, vino a mi departamento y... No, si fue a tu departamento, hermano, jodete. Ustedes hablan en la calle. Es un lugar público. Los lugares públicos. Es como viene la piba acá, anda ahora por acá caminando y yo escucho las barbaridades que le dicen por la calle. Y yo no puedo creer, ¿viste? Y ahora está más curado. Sí. Pero la barbaridad que le dice a una mujer. Y a mí siempre me indignó. Sí, claro. Porque no respetan embarazadas, mujeres con hijos, no respetan el baboso, el pajero argentino. Porque vos sabés que en otros lugares del mundo me dicen que nadie dice nada. No. La mina, si quiere, es malenteta por la calle que nadie dice nada. Acá, te pones una minifalda, ya que esta está caliente. Está buscando. Sí, te pones, vas al consultorio de un médico, el médico dice, uy, mirá, esta viene. Están todo el día en estado de excitación. Todo el día. Y realmente le hubieras partido una botella en la cabeza a Maju y te juro por Dios que me hacía cargo yo. Me da una indignación cuando veo que molestan a una mujer. Me da una indignación cuando veo que se ponen... Pero vos decís empezás a los gritos. Dices, ¿quién? ¿Qué? ¿Eso fue prensa? Puede ser. Pero sacando a Maju Lozano, que no es santo tampoco de mi devoción, no la soporto. Porque también ha pertencido a las huestes de los que se nos cagaban de risa y se creían que la tenían más larga de nadie. Cuando vienen, cuando caen en desgracia, empiezan a bucar prensa de cualquier forma. Hablo de la mujer común, no de ella. Ella no... Ya está, me solidaricé por compromiso, pero a mí no le respeto nada. Porque no la quiero. Pero igualmente no fue buena persona conmigo. Fue bastante solete. Pero más allá de eso, es una mujer. A cualquier mujer. Hay que respetarla. Y hay que hacer una docencia del respeto a la mujer en la calle. Y esto parece que no lo entendió nadie. ¿Entendés? Porque a mí me fastidió... Mirá, me acuerdo una vez que cuando mi mujer estaba embarazada de María Paz de mi hija, me vino a contar que un viejo en la calle, ella iba caminando y dijo, qué pezones de madre. Y yo salí a buscarlo para matarlo. Te juro por Dios, para matarlo. Lo iba a estrangular. Entonces, y me quedó grabada esa frase. Claro. Digo, no podés ser tan imbécil, tan asqueroso, tan degenerado, porque no hace falta que vayas a los hechos y la toques. Eso que dijiste, esas palabras son balazos, son una agresión terrible. Son vejatorias. Entonces, también, lo que podía haber pasado en un restaurante es que había cinco babosos y un montón de maricones. No hablando del sexo, hablando de maricones, de cagones. Porque si yo estoy en la mesa al lado, me ponen y me pego una trompada. ¿Entendés? Y a la mina no se le dice eso, estúpido. Y le pega dos cachetazos y listo. Pero los tipos se callan porque son cagones. Y cualquiera de los que estaban en la mesa, si los largás en esa mesa, hacen lo mismo. Porque son cagones. ¿Entendés? Son corporativos los tipos. Cuando se juntan todos, es como el barra brava. O sea, los agarrás de a uno y son cagones. Pero se juntan y se corporativizan. Se ponen en rana, en gracioso. Entonces, yo la verdad que es bueno hablar del tema. pero le digo a los hombres y no es llamar a la violencia ni nada. Cualquier hombre no tiene que estar penado por la ley que defienda a una mujer y lo caga trompada hasta que la molesta. Yo creo que es menester hacer eso. Si vos ves que un tipo está molestando a una mujer, cagalo trompada. Seguramente no te va a hacer nada la justicia. ¿Por qué? Por defender a una mujer. No, porque yo lo tenía cuando hablaba del femicidio. Dije, que las mujeres que mueren no tienen familia. Padre, madre, hermanos que cuando se enteran que le pegan, a mi hija le llegan a pegar y le saco la lengua por los ojos. Sí. Yo le pego tanto hasta que o me pega o le pego. Pero hasta que lo mato. Porque a mi hija no la toca a nadie. Y a ustedes, las chicas de producción, no las toca a nadie. A vos tampoco. Es una mujer, flaco. Es una mujer. Entonces, realmente, yo creo que tenemos que empezar los... Yo una vez lo dije hace como dos años. Si no hace nada la justicia con los tipos, tenemos que hacer los hombres. Entonces, donde ves que hay un tarado que molesta a mujeres y le das un... Un tate quieto. Le enseñás. Le enseñás. Le enseñás. Agarrá, te lo llevas a un lugar y le enseñás. Hay más conciencia. Te voy a explicar que eso no se hace y después entiende, viste, cuando se recompone, entiende. Hay más conciencia para denunciar ahora. Sí, pero la denuncia siguen tomando a la mujer como puta. Sí. Últimamente ya menos. Sí, por compromiso. Con los medios presión. Por compromiso, pero no por coherencia. No, no. Porque dice, a ver, tomá la denuncia a la señora que la viola. Y después te agarra el forense y te vuelve a violar. Y te agarra el cabo y te vuelve... ¿En qué circunstancias? ¿Y por qué? Es como la mujer que se separa. Va a la comisaría y el policía le da la tarjeta llamame que tomamos un café y hablamos. Se la quiere levantar el comisario, se la quiere levantar el psicólogo, se la quiere levantar todo el mundo. Todo el mundo. Todo el mundo. ¿Entendés? El juez, venga que tomo un cafecito a mi despacho, habló. Yo, miles de casos en 30 años de radio. Mujeres que se han... Te vas a una guardia. Y te dicen, tenés mi celular por las dudas. Sí, me llamás a cualquier hora. Me llamás cualquier cosa que te pase. Si te aparecen síntomas nuevos. Sí, ¿entendés? Así que hay que fiscalizar a los médicos, hay que fiscalizar a las comisarías. A veces yo tengo una comisaría a hacer la denuncia, vaya a la otra y haga otra denuncia. Por eso es mejor ir a la fiscalía que hay más gente y más responsables que a la comisaría. Y ojo en los hospitales porque los hospitales son muy zarpados, ¿viste? Yo he visto casos de que el médico le dice al enfermero Jorge, andá, entras, la tengo en pelota y adentro, andá a verla. Y entra el enfermero a mirar. ¿Entendés? Chicos, uno conoce el otro lado de la cosa y tengan cuidado. A mí me decían cuando yo empecé con esto de los médicos, vos porque tenés tigre. No, flaco, yo estudié medicina, conozco, tengo dos millones de médicos amigos y sé cómo son y sé lo que hacen y sé cómo se comportan y realmente y eso es acoso porque es el poder del médico con vos el paciente y eso es acoso. Entonces, van y van las nenas de 14, 15 años al hospital, a la guardia, están los médicos recién recibidos. Chicos, cuídense, ante la duda cuídense y a estos bobos que están en los boliches ahora para el fin de año está lleno. Mesa de los muchachones y van chicas a festejar el fin de año y ya se creen que uy, nos levantamos todas estas y si hay un hombre lo llaman y se ven y venían. ¡Pum! Un sopapo, un correctivo y no jode más. ¡Gracias!